Santander afronta un nuevo proceso en el rugby, tanto en hombres como en mujeres, y los resultados ya se empiezan a visualizar. Hay una participación de la mayoría de los clubes con jugadores que inician este proceso, eso es muy importante para la liga santandereana de rugby y sobre todo para el rugby departamental. El rugby ya se incluyó en los Juegos Súperate intercolegiados y se estrenará en los Juegos Nacionales del 2019, por lo que el crecimiento ha sido notorio. Esta es una actividad que ya no es nueva y que ha tomado mucho peso, no solo en el ámbito de los jugadores ya mayores, sino en los juveniles y en las escuelas de formación. Este fin de semana se cumplirá un torneo departamental en Barranca Bermeja, donde se aprovechará para mirar las nuevas promociones. Un torneo bonito, es un torneo donde van a haber no solo equipos de Santander, sino van a tener la participación de equipos de otros lugares del país. Un torneo donde van a estar capacitando, va a estar José Manuel Diosa, un jugador que tenemos en Selección Colombia Mayores Tucanes, y va a estar haciendo una capacitación. El rugby santandereano trabaja con el convencimiento de ser potencia nacional en el mediano plazo, gracias a su enorme potencial y talento deportivo.